Bienvenidos al curso de nivelación de la Universidad Tecnológica de Chihuahua. ¿Cómo ingresar a la plataforma? Para acceder a la plataforma de cursos UTex debe entrar en la siguiente liga en su navegador de internet. Se recomienda el uso de Chrome. Le aparecerá la siguiente ventana en donde para acceder deberá presionar el enlace que se encuentra en la parte superior derecha, Ingresar. En la siguiente pantalla escribimos el usuario y contraseña proporcionados para la realización del Exani. Tenemos varias opciones, presionar el botón Ingresar y si olvidamos nuestro nombre de usuario o contraseña presionamos este enlace. Este enlace nos va a dar la opción de buscar por nombre de usuario o buscar por dirección de email. Si presionamos Ingresar, entramos a la siguiente ventana. Entorno de la plataforma de cursos. Aquí podemos observar el entorno de los cursos. En la parte superior tenemos el bloque de navegación. Este bloque nos proporciona un fácil acceso a diferentes opciones del sitio, como lo es tablero, página inicial del sitio, calendario, archivos privados y los cursos en los que nos encontremos inscritos. Podemos también cambiar el idioma. En el icono de la campana podemos recibir notificaciones o alertas cuando nuestro profesor nos revisó alguna tarea. Tenemos pendiente entregar alguna tarea o alguna participación en los foros. En el siguiente icono podemos comunicarnos, enviar mensajes a nuestro profesor o a los participantes del curso. En esta parte aparece el nombre de usuario y si presionamos esta flecha nos aparece un menú en el cual nosotros podemos ingresar al perfil de usuario, a las calificaciones que hayamos obtenido en nuestros cursos. Podemos enviar mensajes y por último podemos salir de nuestra plataforma. Tablero. En la sección de tablero se muestran los cursos que se han accedido recientemente. Una vista general en donde se muestran cada uno de los cursos en los que nos encontramos inscritos. Una línea del tiempo que proporciona una lista de las tareas o trabajos pendientes. Los usuarios que se encuentran en línea. El calendario y los próximos eventos. Ingresar a un curso. Para ingresar a un curso podemos dar clic sobre él en la parte de vista general del curso, en cursos accedidos recientemente o en el bloque de la parte izquierda seleccionando el curso al que deseemos ingresar. Los cursos se encuentran organizados por temas, iniciando con la evaluación diagnóstica y todos los temas que incluye el curso. También se pueden organizar por sesiones, iniciando con la evaluación diagnóstica y cada contenido de las sesiones. Las actividades y recursos que se encuentran dentro de cada uno de los cursos tienen un orden, una secuencia, por lo que las actividades deben de marcarse como realizadas una vez hechas. Manuales de los cursos de nivelación. Los manuales del curso de nivelación los puede encontrar ingresando en Proyecta con el usuario y contraseña que se le proporcionó para realizar el examen. En el apartado de cursos de nivelación debe seleccionar los manuales para el curso virtual. Bienvenido a la Universidad Tecnológica de Chihuahua. La Universidad Tecnológica de Chihuahua. La Universidad Tecnológica de Chihuahua. Gracias.